Dedicado a todo el TS Dedicado a todo el TS, tal cual, tal cual Es que de eso, tío, es especial, tío, es Maximus, tío, es mi... Le conocí de niño, tío Le conocí con 17 añitos que iba vestido de marinero La primera vez Hola ¿Cómo está todo el mundo? Abogado, la usalida Voy a tener que contratarte un servicio esta noche porque pienso ponerme como loco ¿En serio? Me siento súper arropado por todos los creadores de contenido que habláis súper bien de mí Y llevo muchos años en esto y siempre me he sentido súper bien con vosotros Muchas gracias a mis amigos, a mi familia y a todo el mundo Y gracias por estar aquí y por el premio Muchísimas gracias Felicidades Felicidades, tío